hola amigos bienvenidos a su canal miren trayéndoles algo muy especial este es como un chaleco muy veraniego muy fresco obviamente o puede ser un top o una salida de playa puede ser lo que ustedes quieran miren se inicia de un extremo lateral ahí va avanzando ven como va avanzando las vueltas las terminaciones está preciosa es toda una obra de arte poderla hacer de esquina a esquina porque se termina en esquina está divina aquí se los estoy dejando para que lo vean es un gráfico si no hay un tutorial también pero también hay muchas ideas así que se los dejo para que muchas de ustedes que saben hacer todas estas grandes labores lo inicien a tal vez